¿Han escuchado hablar de la palabrita insatisfechos? ¿Qué es una persona insatisfecha? Aquel que no le agrada, nada. Pues resulta que la insatisfacción es una palabra muy general. Hay personas que están insatisfechos en su casa, en su cuarto, con un mueble. Están insatisfechos con sus hijos, están insatisfechos con su marido, o si es mujer con su esposo, están insatisfechos en su trabajo, están insatisfechos emocionalmente, están insatisfechos en muchos espacios de su vida. Y ese es el tema que hoy el Evangelio nos toca y nos está recordando. Les ponen música y no bailan, y no bailan. Parecen jóvenes actuales, ¿qué quieren? Nada les agrada, nada los motiva, nada los despierta. Ahí, y uno dice, ¿qué les falta? Están insatisfechos. Y resulta que la insatisfacción es el primer paso para empezar un proceso que se llama, nada más ni menos de una señora que ustedes conocen muy bien, que se llama Doña Depresión. ¿Si la han escuchado nombrar o no? Esa señora, esa vieja que a mí me cae mal. Ey, yo con esa señora me peleo, estén bien. Razón. Ese es el primer paso para una persona empezar el camino en la depresión. ¿No le agrada absolutamente? Nada. Se para frente al espejo, se ve fea, se ve horrible, por la mañana se levanta, ¿qué me levanto? Le sirven un plato de comida, nadie le agrada. Y cuando eso comienza a suceder, comienzan a pasar situaciones en la vida de la persona que comienza a cambiar de carácter. Y comienza a cambiar su estilo de vida. Y entonces lo que antes le gustaba, ahora ya no. Lo que antes le hacía reír, ahora la hace o lo hace enojar. Y entonces comienza a cambiar su estilo de vida. Y cuando comienza a cambiar su estilo de vida, su actitud de vida, resulta que comienza a encerrarse en sí mismo o en sí misma y comienzan unos cambios y ni cuenta se va dando. Y eso va apoderándose de la vida de la persona. Yo no sé si ustedes conocen personas que se van de un momento a otro y dicen pero si no era así, esa es la frase de los esposos, ¿no? Pero él no era así, ¿qué sucedió? Comenzaron a ver esa insatisfacción. Y luego continúa, cuando comienzan a ver esas insatisfacciones, comienzan a nivel emocional, a nivel de pensamientos, a nivel de actitudes. Y la persona comienza a decir, ¿y esto qué está pasando? Claro, la familia, los amigos o los conocidos comienzan a poner una barrera de qué? De bloqueo. Y aquel que tenía de amigo, ahora ya no está tan amigo. Aquel con el que compartía, ya no comparte. Porque puso una barrera. Y cuando ponemos esa barrera, resulta que comienza a generarse más aislamiento de la persona. Y en vez de sentirse cercano al otro, todo lo contrario. Lo que está es ¿qué? Alejándose. Y se va encerrando en sí mismo. Y cuando menos pensó, resultó en un serio problema que llamamos depresión. ¿Y qué es la depresión? La depresión prácticamente es, usted encerrarse en una cárcel, en un cuarto. Y lo peor de todo es que el único que tiene la llave para salir de ese cuarto, ¿quién es? Usted mismo. Usted es mucho, ¿qué no es por ahí? Usted es el único que tiene esa llave para salir de ahí. Nadie más. Porque usted, la definición de la depresión, hay muchas, pero una de ellas es que a mí me gustó es, la depresión es, usted meterse en la cárcel y ser el carcelero y a la vez tener la misma llave. Es decir, usted mismo está encerrado en sí mismo. Y resulta que esa frase es fruto de una sola palabra. Insatisfacción. Y por eso, muy probablemente, la persona comienza a perder su trabajo, comienza a alejarse de todo mundo y comenzó a estar en serios problemas. La mayoría de las personas que uno descubre que entran en el tema de la depresión, hay varias causas, pero dos principales exactamente son, uno, la insatisfacción o una situación de dolor que vivió, ya sea en su infancia, en su adolescencia o incluso en la edad adulta. Un dolor que vivió y que no lo ha superado y está ahí encerrado. Y eso produce una insatisfacción. Y esa insatisfacción se va convirtiendo en qué? En depresión. Pero la segunda causa fuerte que uno escucha de personas que entran en depresión tiene que ver con la ausencia de Dios en la vida de esa persona. La mayoría que uno descubre, que uno dice estoy en depresión, siempre les hago la pregunta. ¿Y cómo ha sido tu vida espiritual? ¿Y cómo ha estado tu vida espiritual? Razón. Frágil. Tébil. Ah, entonces ahí es donde comienza ese serio lío, ese serio problema, porque ese momento de espiritualidad cuando se manifestó, era un momento que necesité de la fuerza de Dios y no lo tenía. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta de la importancia de estar fuertes espiritualmente. ¿Cuándo yo sé? Cuando llegan esos momentos frágiles, la pérdida de un ser querido, una situación difícil, una enfermedad, un problema, una dificultad que estoy pasando, si yo estoy frágil espiritualmente, ¿qué sucede? Puedo terminar en un momento de depresión. Razón. Ausencia de quién. Cuando necesité de la fuerza espiritual, no la tenía. Por eso se habla de la gracia de Dios, que es esa protección espiritual que nosotros recibimos. ¿Me hice entender? Ey, así que hoy el Evangelio nos lo termina recordando. Si nos cantan, pues baile. Si nos tocan música, pues salte y aplauda. Y si hay que llorar, pues llore. Pero no, hay momentos para llorar y no lloran. ¿Hay momentos para bailar? ¿Cómo es eso? Insatisfecho. Así que, ey, a echarle ganas a la vida, porque cuando estamos satisfechos, es porque tenemos y nos podemos disfrutar todo lo que tenemos. ¿Estamos? Una persona insatisfecha es una persona amargada, enojada, gritona, regañadientes y lo peor de todo, ¡chismosa! Pero yo sé que usted, no, usted, aquí no. Y saben, ey, dejemos que esa gracia de Dios nos acompañe cuando lo ponemos a Él en nosotros. Somos y nos disfrutamos cada cosa. Así hayan dificultades, así hayan problemas. ¿Estamos? Si hay que cantar, cantemos. La gracia de Dios nos acompaña y continuemos nuestra celebración. Amén.